Nosotros a nuestra última invitada del programa de hoy, que es Gaby Ocete, jugadora de Rivas Ecópolis y bueno, no se puede decir que es nueva en Rivas Ecópolis, pero no en Rivas y de hecho me imagino que aquella camiseta de allá la conocerás, ¿no? Sí, sí, de Arancha Coincidiste con Arancha y con Silvia Luz, supongo, en aquella época Sí, esa época que estuve aquí hace siete años ¿Siete años? Sí, hace siete ya, tenía 18 años y bueno, jovencita, otra etapa pero bueno, estaba loca por volver a Rivas otra vez, ¿no? Entonces muy contenta y bueno, otra experiencia más Gaby Ocete vino aquí a Rivas a jugar una fase de ascenso, recuerdo perfectamente llamó mucho la atención su intensidad, su juego, gustó al equipo y fichó por Rivas Futura entonces y después un año complicado porque tenías a dos bases muy veteranas por delante como eran Silvia Luz y Arancha Calvo y que a lo mejor no pudiste dar todo lo que tú tenías Bueno, exacto, yo estuve el año anterior a fichar aquí en Rivas jugando la fase de ascenso, que bueno, por poco nos subimos y nada, luego al año siguiente me ofrecieron venir aquí a un recién ascendido que era en ese momento y bueno, era una experiencia más yo tenía solo 18 años y bueno, lo que pensaba era aprender y bueno, como tú dices, yo tenía dos bases muy buenas delante pero bueno, quieras o no, una experiencia diferente pero bueno, luego tuve que decidir por irme a jugar más minutos por volver a ser jugadora y bueno, pero no diría nada malo nunca de esa experiencia porque de todo se aprende y con gente tan buena como la que tenía en ese momento pues siempre es grato ¿Qué has hecho en estos siete años de ausencia? ¿Dónde has estado? Aunque más o menos lo sabemos pero ¿dónde has estado para la gente que nos escucha? Bueno, yo estuve a irme de aquí, me fui a Soller a Palma de Mallorca, a mi isla y bueno, estuve cinco años, ¿no? el primero en Liga 2, luego al siguiente ascendimos y luego estuve cuatro años con ellos por desgracia, pues el equipo desapareció por los problemas económicos que todos sabemos hoy en día y bueno, me fui a parar a Francia, al Tarbes francés que fue el año pasado, jugando Euro Cup, un poco de Europa ya y bueno, me dieron esta opción y aquí estoy ¿Tenías ganas de volver por aquí? Sí, muchas, muchas yo siempre dije que bueno, uno de los equipos que me gustaría volver después de lo que podía jugar allí era Rivas, ¿no? Entonces, en el momento que se me dio la oportunidad con los ojos cerrados dije que sí, no me lo pensé ni dos veces Y siendo quizá la única privilegiada porque han sido muchas las que han jugado con la camiseta azul y luego con la roja, pero en años consecutivos tú has estado jugando en Rivas Futura hace unos años y ahora en Rivas Ecopolis cuando el Rivas Ecopolis es un equipo consolidado ¿Qué cambios has visto tú, externos, que te han llamado la atención que digas, jo, anda que no ha cambiado aquí nada desde entonces? Bueno, yo creo que como club, ¿no? Pues se ve que es un club muchísimo más profesional que no es que no lo fuera en esa época porque lo era pero era más nuevo en la categoría, ¿no? Hacía poquitos años que estaba en Liga Femenina entonces estos siete años que han pasado, como tú dices consolidándose cada vez como equipo puntero y equipo que está jugando por los títulos cada año pues yo lo que diría es eso más profesionalidad en todos los ámbitos no es que no hubiera antes pero lo que yo más he notado es eso y bueno, lo de siempre, ¿no? La afición yo pienso que está siempre igual tanto apoyándonos en todo momento que es lo importante pero bueno, quieras o no yo pienso que más o menos siguen igual por la calidad humana que hay en todo este mundo ¿Y desde tu punto de vista en qué ha cambiado Gaby Ocete desde entonces? Han pasado unos añitos ya yo pienso que me ha durado mucho como jugadora, ¿no? Vine aquí siendo muy jovencita mi primera experiencia casi en un club de Liga Femenina y Profesional y bueno, yo creo eso, ¿no? Más madura, bueno, con mucho más juego, ¿no? que siempre ayuda eso, ¿no? Los minutos, los partidos y los años que pasan, ¿no? Y bueno, cada vez, a lo mejor antes tenía pequeños detalles y era pues unas pinceladas más grandes y un poco más un jugadora completa ¿Cómo ves al equipo ahora este año? Pues bueno, yo pienso que hemos empezado muy bien, ¿no? Que era un equipo bastante nuevo se quedaban pocas del año pasado entonces la duda era a ver cómo íbamos a compaginar todas las jugadoras, ¿no? Hemos, bueno, aparte de lo que fue la Supercopa que aunque se perdió yo pienso que fueron muy buenas sensaciones yo pienso que los tres partidos que hemos jugado de Liga pues hemos dado una buena imagen, ¿no? Estamos siendo un equipo que se ve que es mucho equipo muy humano, que lucha en todo momento vayamos 10 arriba, 10 abajo, 20 arriba pues seguimos luchando yo pienso que eso es el alma del equipo, ¿no? Pienso que podemos mejorar muchísimo pero bueno, para eso están los siete meses que nos quedan pero pienso que vamos en buen camino para intentar conseguir grandes cosas ¿Qué es para ti lo mejor del equipo este año? Yo pienso que la calidad humana es decir, el equipo que hacemos nosotras mismas y somos todas unas jugadoras guerrilleras que no dejamos ni un balón por perdido y yo pienso que eso es lo grande de este equipo que aparte de la calidad que tienen todas las jugadoras que son jugadoras muy buenas y con mucha calidad es la garra que ponemos en la pista que es lo que al público les enchufa con nosotras y nosotras con el público Uno de los problemas que suele haber en los equipos estos y a lo mejor Rafa que lo vive también desde dentro No hemos saludado, está aquí como siempre Rafa, el jefe de prensa de Rivas Ecopolis que es un placer trabajar con él porque vamos, te facilita siempre las cosas Rafa, esta pregunta te la voy a hacer primero a ti luego se la voy a hacer a Gaby Uno de los problemas teóricos es las americanas siempre ¿Y qué tal se han adaptado este año las dos americanas y la sueca? Bueno, la verdad es que yo creo que se han adaptado bastante bien porque además este año es un caso no son americanas estrella como podía ser otro año sino que son dos casos curiosos Allison es el primer año en su carrera que está en un equipo puntero y viene con muchas ganas de dar el paso y de estar a la altura y suma que es lo contrario tiene una carrera, llevaba tres años sin jugar al baloncesto y aunque le está costando volver la adaptación a este deporte su objetivo ahora es disfrutar del baloncesto y disfrutar de cada partido entonces eso ayuda a que estén con ganas y saliendo su rol en todo momento ¿Y el de Brink? ¿El derby y el clásico? No, el de Brink, perdón Ah, el de Brink Bueno, el de Brink es un auténtico de lujo de jugadora tiene una calidad excepcional es un témpano de hielo es una jugadora que no falla da una seguridad que eso se nota Y ahora Gaby, ¿tú qué opinión tienes? Bueno, más o menos, aparte de lo que ha dicho él pues yo creo que más en el vestuario dentro del vestuario yo pienso que se han adaptado muchísimo las tres han sido jugadoras que desde que llegaron aquí se han abierto un montón con nosotras siempre hemos tenido un contacto con ellas para lo que querían, lo que no querían, el inglés, todo entonces yo pienso que eso es muy importante a la hora de hacerse como equipo lo que te he dicho que nuestra cosa principal o nuestro matriz principal yo creo que sería el equipo y yo creo que ellas han hecho que eso fuera posible porque siempre se sabe que las españolas a lo mejor congeniamos mejor por el idioma y todo esto pero la verdad es que con ellas ha sido muy fácil el integrarlas y han puesto mucho de su parte ellas para estar integradas El hecho de tener a un entrenador como José Ignacio Hernández que es una persona súper cualificada que lo ha ganado prácticamente todo ¿a una jugadora le ayuda o de alguna manera le causa un poco de temor? No, yo pienso, bueno, a mí personalmente no va a hablar por demás pero a mí personalmente me ayuda mucho porque hace que estés atenta a todo lo que él te corrige a todo lo que te pueda decir porque como digo, yo tengo 25 años pero no lo sé todo entonces yo estoy en pleno proceso de aprendizaje y sigo así entonces todo lo que te pueda decir pues sabe que tiene criterio en decírtelo entonces intenta absorber todo lo que él te dice entonces para mí, por ejemplo pues me ayuda muchísimo el tener un entrenador así que sabes que te va a presionar en todo y que te va a ayudar en todo entonces para mí es un punto a favor eso ¿Cómo se ve la liga este año? que es una liga, pues ya el año pasado lo fue este año también es una liga en la cual al menos sobre el papel parece que la vais a disputar otra vez con Salamanca Bueno, sí, es por lo que se ha visto pero bueno, yo pienso que hay equipos que no se pueden dejar atrás equipos como Zaragoza que aunque nosotras le hayamos ganado este fin de semana entre comillas bien y Girona que también en el torneo yo pienso que son equipos en pleno proceso entonces yo pienso que no hay que dejar de lado a ningún equipo que si a priori siempre se dice Avenida y Rivas y puede ser que al final sea así pero yo pienso que a esos equipos como Girona Zaragoza, Conquero que también está haciendo muy bueno inicio de liga yo pienso que no se les tiene que dejar de lado porque son equipos que yo pienso que de aquí a final de liga van a mejorar y que en los play-offs a lo mejor pueden poner problemas Una jugadora como tú que con 25 años ya ha estado hasta en Francia jugando me imagino que dejará muchas amigas muchas compañeras por ahí ¿Se sigue manteniendo contacto cuando una jugadora pasa por varios equipos? ¿Se sigue manteniendo contacto con...? Sí, claro que sí eso depende también de la relación que tú tengas con las jugadoras pero yo por ejemplo en Soller dejo a muchísima gente han sido 5 años de mi vida que he estado allí como jugadora y con muchas de ellas sigo manteniendo contacto por ejemplo Shea Murphy una de ellas que coincidí con ella en Soller y me llevo súper bien con ella luego otra, Paola Ferrari que está en Brasil y hablo con ella casi a menudo y luego en Francia también he dejado jugadoras allí entonces yo pienso que cada experiencia que tienes te deja pequeñas cositas que son pequeñas personas que se hacen un hueco en tu corazón y que como no van a tener sitio siempre entonces hasta la época que estoy aquí jugando que Marta Blanes en esa época pues yo sigo manteniendo mucho contacto con ella cada vez que la veo cada vez que la veo es como entonces son esas clases de jugadoras que te llenan y claro que sí no con todas por igual pero sí que con muchas sí ¿Qué firmaría Gabi Ocete este año? Hombre yo creo que por ahora tendríamos que intentar el llegar a los play-offs el jugar la final y si yo firmaría ganarla pero bueno yo pienso que hay que firmar el hacer buena temporada el llegar a los play-offs con opciones de jugar por el título y bueno y en Euroliga pues hacer un buen papel intentar pasar la primera fase y bueno y sobre todo también la Copa de la Reina que hay que intentar meterse ahí y tener opciones Y una pregunta mucho más fácil ¿Qué vais a hacer con perfumerías este sábado? Ganar por supuesto ¿No tienes duda? No yo pienso que bueno yo es que nunca me fijo mucho en el rival yo nos miro a nosotras yo creo que nosotras como equipo por ahora estamos haciendo un buen juego entonces yo pienso que hay que tener es decir en comparación con el partido que ya tuvimos opción de jugar contra ellas y que hay que tener algunos matices claros que a lo mejor tuvimos unos errores bastante importantes pero yo pienso que sobre todo hay que focalizar el juego en nosotras entonces yo valorando como nos veo a nosotras yo creo que tenemos opciones porque pienso que que a diferencia de la Copa hemos mejorado muchas cosas entonces yo pienso que si nosotros hacemos nuestro juego ponemos la garra que tenemos y estamos ahí yo pienso que el partido se puede cantar hacia nuestro lado por supuesto ¿Eres una jugadora de las que le da muchas vueltas a la cabeza después de un partido? Sí, por eso lo soy muy exigente conmigo misma entonces ya sea para bueno o para malo le suelo dar vueltas para ver en qué a ver si por ejemplo he hecho algún error pues a ver cómo puedo evitar en el siguiente entreno hacerlo ¿no? entonces al ser exigente sí que eso pasa pero bueno como tenemos partidos muy siguientes ahora que viene con Euroliga hay muchas veces que hay que hacer catetazo y partido atrás ¿no? pero bueno no pienso que eso sea malo ¿no? el pararte a lo mejor un momentito después del partido valorar todo lo que ha pasado en él y a partir de ahí pues mirar metas para poder mejorar ¿Y se puede hablar contigo cuando ha terminado un partido si el partido no ha ido como tú querías o eres de las que procuras aislarte y decir que no se acerque nadie a mí? Bueno depende yo siempre pienso que hay que mantener la forma ¿no? entonces si alguien se acerca por supuesto que sí aunque esté enfadada pues claro ¿no? pero es verdad que hay veces que se necesita un poco el espacio para que pase como digo yo ¿no? siempre en caliente yo pienso que es malo hablar que todo en caliente es como como que dan muchas vueltas pero no sí yo pienso que hay que mantener siempre las formas así que se puede perfectamente ¿Quién es la mejor jugadora que has tenido tú a tu lado? Ay no sé te podría yo por ejemplo y me acuerdo del año que estuve aquí yo el placer de jugar con Becky Hammond aquí que tuve ese año de tenerla al lado mano a mano también coincidiste que fue cuando se lesionó Silvia Luz y me vi pero Becky Hammond y yo decía ay que bien es decir tampoco que pues yo por ejemplo con jugar con jugadas así yo pienso que que para mí fue increíble que lo que digo solo el poder entrenar con esa jugadora poderla ver como ella jugaba como era era increíble y más con 18 años entonces yo pienso que una de las jugadoras que sí que me marcó fue ella ¿y de qué jugadora de la que más has aprendido? lo que sea hombre yo pienso que por ejemplo he jugado muchos años en Soller con Paola Ferrari Shea y Gisela yo pienso que de estas tres jugadoras que a lo mejor son la gente con la que más he compartido mis años de baloncesto y a lo mejor los años más importantes pues son las que más me han podido aportar tanto dentro como fuera de la pista son tres bellísimas personas que se le que se siempre siempre son esas personas que pase los años que pasen sé que voy a tener mi vida entonces yo pienso que de esas tres personas tanto dentro como fuera son las que me han marcado más en el baloncesto pues podríamos seguir hablando mucho tiempo pero yo me parece que como una una primera toma de contacto es muy exigente José Ignacio en los entrenamientos bueno no está mal está bien está bien sí yo creo que de vez en cuando y a mí además me gusta que me exijan entonces yo pienso que de vez en cuando hay que tener mano dura porque porque así es como la gente progresa y la gente aprende y como equipo eso eso nos va muy bien ¿qué tal se porta Rafa con vosotras? bien muy bien sí no es un problema aunque te avisa última hora para venir a una emisora que bueno no pasa nada siempre estoy encantada de venir y cuando queráis me tenéis aquí pues muchísimas gracias por haber venido y precisamente por eso por ser la última hora cuando te he avisado te lo agradecemos más todavía y que el sábado disfrutemos todos disfrutes tú y que se gana Salamanca bueno muchísimas gracias a vosotros y bueno animad desde aquí a todo el mundo que quiera venir a ver el partido que va a ser un partido súper emocionante que va a estar súper bien que como siempre lo dejaremos todo en la pista y que necesitamos a la afición siempre para intentar sacar estos partidos tan importantes muchas gracias a vosotros que están tristes y abrumados y te acaban de echar el último trabajo que tú disfrutas y que no te deja casi ni respirar y tus padres te soportan porque todo rica igual y tu vida es solo una tormenta y un hombre estacionador y hoy caes en la cuenta de quienes te van también lo tig sean siempre albola camarero piramillas a forma deaford camarero piramillas a forma deaford camarero piramillas a forma camarero piramillas a forma deaford camarero piramillas a saber elения es más que en inglés de estudiar y delazo Gracias.